Pasión es lo que el luchador norteamericano dijo encontró en México y lo hizo quedarse. Aprender cultura, participar en cultura, poner mi sangre en esta tierra, me gusta México por esas razones, la pasión, sentir como familia y ahorita mi nueva familia, me gustan las tradiciones, pero me gusta más que todo la pasión, la pasión de México. Han pasado 10 años desde que Marc Jindrak llegó a México cargando como equipaje el sueño de ser un luchador reconocido. Hoy, México no solo es su plataforma profesional en la lucha libre y la actuación, sino su hogar y el de su familia. Algunas veces yo he tenido problemas, yo he como enfrentado como, no racismo, pero donde yo veo como un poco odio, solamente porque yo soy americano o yo soy un gringo, no sé, no sé. No voy a ser 100%, pero 99.9% del tiempo, dicho que ustedes tienen mi casa, su casa, es justamente la verdad. Yo escuchaba esto, pero eran tantos mexicanos que me invitaron a su casa por una cena o sin razón yo he tenido un problema o hay algo que no entiendo o estoy en el banco. Y siempre hay un mexicano dispuesto para ayudarme. Muchos pueden decir que México es peligroso, pero es más peligroso en Chicago, en los Estados Unidos. Tú vas a algunas partes. Entonces, tal vez esas cosas, para mí, yo no creo, pero si México es peligroso o si México tiene una ruda actitud, está bien, porque es mi México, me explico. Y yo estoy bien aquí. Con información de Susana Cerezo y Verónica Pérez. E imágenes de José Luis Leone. Notimex.